¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación! Isaías 52.7 Jóvenes con inquietud vocacional al Ministerio Sacerdotal, somos los seminaristas José Alexander II Jaime Hernández, del Seminario Diosesano San Liborio Los invitamos a participar en la jornada vocacional Los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 2021 En nuestras instalaciones, calle décima final, a un costado de la parroquia San Juan Evangelista Solo debes tener disposición para escuchar a Jesús, el buen pastor, que los invita a ser testigos de su amor Para mayor información, puedes llamar al 933-5373 O a través de las redes sociales Seminario Diosesano San Liborio ¡Te esperamos!